Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El mundo del entretenimiento turco ha sido testigo de numerosas historias de amor a lo largo de los años, pero ninguna ha capturado la atención del público como la de Mert Ramazandemir y Afra Saraolu. Después de años de especulación y rumores sobre el estado de su relación, la pareja finalmente ha dado un paso adelante y ha confirmado su matrimonio en una emotiva ceremonia que ha dejado a sus fanáticos emocionados y conmovidos. Para Mert Ramazandemir, este matrimonio representa mucho más que un simple compromiso. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, el talentoso actor abrió su corazón y habló sobre el significado profundo que tiene este paso en su vida. Para mí, este matrimonio no es solo una unión entre dos personas, explicó Demir con una sonrisa radiante, es la culminación de años de amor, sacrificio y dedicación. Con Afra, he encontrado mi compañera de vida, mi confidente y mi mejor amiga. Juntos, hemos construido un hogar lleno de amor y complicidad, y estoy increíblemente agradecido por tenerla a mi lado. La relación entre Demir y Saraoglu ha sido objeto de intensa especulación desde que se hiciera pública por primera vez. Los fanáticos han seguido de cerca cada paso de su historia de amor, desde sus primeros encuentros en el set de rodaje hasta su compromiso en una romántica escapada a las costas turcas. Sin embargo, a pesar de la atención constante de los medios y del escrutinio del público, la pareja ha mantenido su relación lejos de los reflectores, centrada en el amor y el respeto mutuo que se tienen el uno al otro. Ahora, con su matrimonio, Demir y Saraoglu han sellado su compromiso ante el mundo, prometiendo amarse y apoyarse en todas las circunstancias. Para mí, Afra es mucho más que mi esposa, continuó Demir con una mirada llena de admiración, es mi inspiración, mi motivación y mi razón para levantarme cada mañana. Juntos, hemos construido una familia llena de amor y felicidad, y estoy emocionado por todo lo que el futuro nos depara. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.